A una información, a una denuncia en realidad que se ha conocido hace unos días en el ámbito del Hospital del Niño, aquí en la ciudad de La Paz. Quedamos preocupados porque se hablaba de una aparente negligencia, de una actitud terrible de quienes hoy por hoy están dirigiendo ese importantísimo centro de atención hospitalaria, pensado justamente para los niños y las niñas, donde por ejemplo se estaría dejando de utilizar, reitero, una suerte de desidia o, no sé, falta de profesionalismo o lo que fuere, se habría dejado de utilizar ventiladores, respiradores, si usted quiere, estos aparatos que permiten justamente atender a los niños que están en terapia intensiva. Les voy a hacer escuchar a continuación justamente el tenor de esa denuncia. Entiendo que es un funcionario, un médico que trabaja allá en el propio hospital que lanza esta tremenda, tremenda denuncia. La vamos a escuchar, por favor. Este problema, como les digo, se trata de que cinco ventiladores que se han entregado en marzo del año pasado, no funcionan en el hospital de niños. Ustedes saben que los ventiladores son esos equipos que se utilizan en terapia intensiva y también deben saber que la terapia intensiva del hospital de niños es un centro que está completamente colapsado. precisamente no hay este tipo de equipamiento para que los niños puedan ser atendidos con estos ventiladores. Entonces, vean ustedes la gravedad del tema, ¿no es cierto? Y esto motivó entonces a nosotros como colegio médico que podamos pedir a las autoridades que nos colaboren en esta investigación en función a la denuncia que hizo un medio de comunicación local. Hemos enviado notas a la prefectura, hemos enviado notas a excedentes, hemos enviado notas, perdón, gobernación, al Ministerio de Salud. Sabemos que también existe conocimiento de las áreas de transparencia, tanto de sedes como del Ministerio de Salud. Sin embargo, lamentablemente esto no ha seguido su proceso. Por eso es que nosotros ahora los invitamos a ustedes para que tengan conocimiento de este problema. Lamentablemente, reitero, los ventiladores que se han entregado en marzo del 21 no funcionan en el hospital, están en un depósito y por lo tanto hay un grave perjuicio. Pero esto ha sido ocasionado supuestamente por una sola persona que ha hecho la solicitud, ha calificado, ha evaluado los equipos, ha recibido y ha autorizado el pago de esto. Y los equipos, como les he dicho, ustedes pueden ir a comprobar hospital en cualquier momento, están en un depósito y no funcionan. Esto para nosotros se supone o presumimos que es un problema hasta legal, porque no se puede hacer ese tipo de compras o adquisiciones que finalmente no cumplan el objetivo por el cual se ha comprado. Entonces, esa es básicamente la denuncia. Nosotros tenemos alguna documentación bastante sustanciada y documentación verídica y yo voy a permitirles pasar a esto, que en el proceso de licitación, cómo se han incumplido las etapas de licitación. Doctor. Eso es lo que nos preocupa. Perdón, si nos puede indicar, por favor, quién los solicita, qué autoridad los compra y, bueno, por qué no están funcionando, es que no lo saben manejar o es que no funcionan, por favor. Bueno, el que compre es esto, el doctor Miguel Arcángel Quispe, actual director del hospital El Niño. Bien, estamos con el doctor Miguel Quispe Huanca, que es el director del hospital El Niño. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar acá acompañándonos para seguramente puntualizar algunos detalles respecto a esta denuncia que ha estado circulando en medios y en redes sociales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. En realidad, muy preocupado porque se tergivesa la información y por eso daña mi imagen, daña al hospital, porque soy director del hospital en este momento. Y la finalidad de esta denuncia justamente es esa, ¿sí? Los ventiladores que no están siendo usados, pues primero fueron comprados. Todo el proceso de compra, licitación, fue hecho durante la anterior gestión del gobernador Félix Pazzi. En esa época se hizo todo ese proceso. En ese entonces, mi persona era jefe de la terapia intensiva pediátrica. Estábamos en plena pandemia y como corresponde a solicitud de los médicos y enfermeras intensivistas de la terapia intensiva, se solicitaron equipos, no solo ventiladores. Usted entenderá que un niño, para que tenga la atención que corresponde, mínimamente necesito un ventilador, monitor y bombas de infusión. En promedio 10 bombas de infusión. Así de compleja es la necesidad de aparataje en el hospital, en el niño y en la terapia intensiva. Obviamente, como jefe, cumplo mi obligación, que es el de representar la solicitud. Por las autoridades de entonces, estaba como director el doctor Alfredo Mendoza. Y la solicitud llega hasta la gobernación, donde es aceptada. Entonces, como ya dije, todo el proceso se realizó a finales del 2020. El conjunto de todos estos equipos. Al momento de todo este conjunto, están funcionando las bombas de infusión, están funcionando los monitores. Entonces, el problema de los ventiladores es justamente que sí han sido recibidos en febrero o en marzo del 2021. ¿Quién los recibió? Yo los he recibido, como parte de la comisión. O sea, no es que una sola persona recibe su comisión. ¿Usted no era director en ese momento? No, no era director. Era jefe de la terapia intensiva. Ya. Los ventiladores funcionan en parámetros de base. Funcionan con parámetros bajos. Obviamente, se los ha usado con pacientes. Y cuando se usó con pacientes, fallaron, se descalibran. Se hizo la representación. Tengo toda la documentación. Primero a la empresa, al hospital como tal. Y se pidió al director de entonces que esa representación vaya hasta el CEDES-La Paz, del cual dependemos nosotros, y la gobernación. De entonces, para la fecha, lo que se está logrando es que la empresa actualice sus repuestos, los ponga a calibrar en una o dos, tres semanas, y si se logra recuperarlos, pues funcionan para los niños de la terapia intensiva. Si, por el contrario, no funcionan, aún están en garantía, hasta marzo del 2023. Y lo que, en base a esa garantía, lo que nosotros vamos a exigir es que se cambien los ventiladores. Ajá. O se devuelvan. Correcto. Para que quede claro, la solicitud de los equipos la hace usted. La he hecho yo como jefe de terapia intensiva. Como jefe de terapia intensiva. ¿Usted tenía las especificaciones que fueron las que se solicitaron? ¿O usted pidió un equipo y le trajeron otro? ¿Cómo fue? En realidad, lo que nosotros hacemos en la solicitud de todos los equipos es coordinar esto con la unidad de electromedicina. Ya. Eso depende de las sedes. No. Del hospital. Nosotros tenemos. ¿Dentro del mismo hospital? Sí. Ya. Y el equipo de médicos y enfermeras, porque no solamente lo maneja el médico, el intensivista lo maneja la enfermera, pues coordinó con ellos los requerimientos específicos. Nosotros como intensivistas pediatras no, bueno, tenemos algún conocimiento técnico, pero nosotros decimos cómo queremos el aparato. De acuerdo. ¿Qué virtudes tiene que tener? Y quien pone las especificaciones técnicas es justamente la unidad correspondiente. De acuerdo. El equipo, cuando ya se hace todo el proceso de adjudicación, después nos va a explicar si usted estuvo en ese momento, si usted participó en el momento de la adjudicación, la licitación, eso por un lado. Pero, digamos, cuando llegan los equipos, ¿no es cierto?, ¿usted los recibe? Como parte de la comisión, sí. ¿Usted firma y dice recibí conforme? Sí. Perfecto. ¿Esos equipos que usted recibe son los mismos que usted solicitó o había alguna diferencia? En realidad, en lo que corresponde al proceso en los que nos lo presentaron en la comisión, es en papeles el mismo. El mismo. Correcto. O sea, se adecuaba a la solicitud suya. Lo que pasó fue que cuando pusieron en funcionamiento los equipos, no respondían a la expectativa o a la necesidad que ustedes tenían. Eso fue lo que pasó. Si en estos momentos pusieran a funcionar esos equipos, funcionan. Ya. O sea, en la forma en que se los recibió, en parámetros básicos, alguna vez hablábamos con algún colega, cuando compramos un coche nuevo, no lo ponemos a 160 a coser en ese momento. Ya. Asumimos que la empresa que nos vende en cualquier equipo, cualquier equipo, pues, en realidad va a funcionar. Por eso hay una garantía de función. De acuerdo. Se los recibió funcionando, con parámetros de fábrica, con parámetros básicos. Pero no están fabricados para eso. Están fabricados para ser usados en pacientes. Y el momento en que se usaron en pacientes, pues, fallaron. No sirvieron. Se descalibran. Ese es el término. Se van cambiando sus parámetros y se descalibran. Correcto. Usted, en ese momento, todavía no era director del hospital. No. Cuando usted asume la dirección del hospital del niño, este problema ya estaba ahí, digamos. Ya se había anunciado a la empresa proveedora que había una dificultad o no todavía. Ya se había anunciado. ¿Fue durante su gestión que se inició ese trámite? Son equipos que se necesitan. Ya. Todo el tiempo. Y la representación administrativa se la hizo ya desde el mes de mayo. Más antes, porque la empresa arguyó de que faltaba capacitación. ¿En mayo de 2021? Desde el 2021. ¿Cuándo asume usted como director del hospital? Abril de este año. Ah, abril de este año. Correcto. O sea, pero usted seguía trabajando en el hospital y seguramente fue testigo de que se hizo una gestión ante la empresa. Claro, se ha estado insistiendo. Correcto. Ahora, usted como director, me imagino, ha continuado el trámite y, calculo yo, le ha demandado a la empresa y le ha dicho, bueno, ¿cuándo nos arreglan esto, etcétera? Exacto. Porque estamos hablando ya casi de un año, ¿verdad? Un año de que se han recibido. Más de un año, un año y medio. Más de un año. 18 meses. Bueno, y bien ingresé yo a la gestión, pues le dimos agilidad al proceso. Y como le digo, estamos insistiendo con la empresa, está en conocimiento la gobernación actual, el CEDES La Paz, se ha hecho una reunión en conjunto para buscar una solución al problema. Y las conclusiones son estas. Vamos a darles una oportunidad más a la empresa para que los calibre, les actualice sus repuestos, los ponga a prueba, en realidad se hace pruebas de laboratorio sin paciente, con el pulmón plástico y si pasa esa prueba, recién se van a usar en pacientes y si pasa esa prueba, se los va a aceptar. Si todo eso falla, se va a exigir que en base a la garantía se los cambie. Vamos a insistir. De acuerdo. ¿Qué empresa es la proveedora de este equipo? Tamiba SRL. ¿Cómo? Tamiba SRL. Tamiba. Tamiba SRL. ¿Los equipos de dónde son? ¿Qué origen tienen? Italianos. Italianos, correcto. ¿Cuánto tiempo se estima que podría tardar esto hasta que se haga la reposición del equipo, etcétera? ¿Le han dado un plazo? ¿Hay un plazo, digamos, previsto, considerando que la garantía vencería el año que viene, ¿no? ¿En marzo del año que viene? Exacto. Bueno, nosotros estamos… ¿Se tendrá que ser antes de eso? Tiene que ser mucho antes de eso. Tiene que ser por eso. Máximo un mes será en promedio. Mucho depende de que tengamos un equipo, por lo menos dos técnicos de sedes y dos médicos intensivistas pediatras o neonatólogos del complejo Miraflores. ¿Ya? Que depende del hospital del niño o donde se sitúa el hospital del niño. Que sean ellos los que verifiquen que el equipo funciona. Claro, sí. De acuerdo. Que se verifique. ¿Usted calcula que en un mes, entonces, es…? En promedio, sí. Aproximadamente. Perfecto. ¿Son seis ventiladores, entonces? Cinco. Cinco. Cinco ventiladores. Correcto. ¿Cuántos ventiladores hay en este momento funcionando, digamos, en el hospital del niño? En la terapia intensiva tenemos nueve unidades. Nueve. De las nueve unidades tenemos cuatro ventiladores que funcionan perfectamente. Tenemos dos que por la antigüedad y porque no llega el repuesto, a ratos funciona, a ratos no. En total sería seis. Y el resto se está supliendo con ventiladores donados por USAID, portátiles, que los estamos usando como estacionales. Mientras salga una vida, pues están siendo utilizados. Correcto. Mientras estos otros cinco están esperando ser reparados o reacondicionados, o no sé cuál será la palabra técnica para decirlo, ¿no? En realidad, se descalibran. Tienen que calibrarlos. Ese es el término. Denunciaban aquí los... Para empezar, ¿quién es la persona que hace la denuncia? No lo hemos presentado. Es un médico que trabaja en el hospital, entiendo. Es el doctor Cristian Fuentes Gutiérrez, exdirector del hospital del niño de hace años, traumatólogo del hospital. Y pues trabajamos en forma conjunta. Y ese es el... O sea, cuando él era director, usted ya trabajaba como pediatra. En la terapia intensiva, sí. Como intensivista en pediatría. Sí. Ajá. Él fue, digamos, el director mientras usted trabajaba allá. Exacto. ¿Se conoce? Hace prácticamente más de diez años en promedio. Correcto. Denunciaba el doctor Fuentes, ¿verdad? Que aparentemente en el proceso de licitación o de compra de estos equipos habrían algunas anomalías, algunas irregularidades. ¿Usted ha avanzado en eso? ¿Ha investigado, ha auditado un poco el proceso de adjudicación de estos respiradores o ventiladores? Los médicos como tales, atendiendo a la necesidad del servicio en que estamos, pues solicitamos. No intervenimos en qué empresas van a presentarse, cuánto se les va a pagar. Todas las circunstancias administrativas, en este caso, se las hizo en la gobernación. Como hospital, sí podemos comprar equipos si tenemos los recursos. Lastimosamente, yo he redado una administración financiera pésima, pésima. Tal es el caso, que al momento estamos contando centavos, centavos, para poder continuar con los servicios del hospital del niño. Entonces, en realidad, como digo, si nosotros hubiéramos comprado los equipos, ahí participamos. Bueno, no, no, tenemos también un abogado, tenemos una parte administrativa para que haga eso dentro de la normativa. Lo entiendo. Pero en este caso específico de los ventiladores CIAres, de las 34 bombas de infusión que ya están funcionando en la terapia intensiva y de los cinco monitores invasivos multiparamétricos que están funcionando en la terapia intensiva, porque en ese conjunto se los solicitó, pues lo hizo la gobernación. Correcto. O sea, si hubiese habido alguna irregularidad dentro de este proceso de licitación, sería responsabilidad de la gobernación, que es la que ha hecho la contratación, la licitación, todo el proceso, ¿no es cierto?, para adquirir los equipos, porque, como usted dice, no eran recursos del hospital, sino de la gobernación, ¿no es cierto?, eso está claro. Quizás el doctor, extraño que un exdirector no sepa que eso ha sucedido de esa manera, pero lo acusa a usted, ¿no es cierto?, lo apunta a usted y dice, es el doctor el responsable de todo esto, ¿no es cierto?, porque él es el que ha hecho el pedido, el que ha hecho el proceso de licitación, etc. Habrá un signo de interrogación respecto a su desempeño, ¿no? Creo que usted ha puntualizado, ha sido claro, no sé si quiere añadir algo más respecto a ese tema, para descargo suyo. Usted no ha participado en ese proceso, si bien estaba ahí, ¿no es cierto?, pidió los equipos, pero usted no dijo, esta empresa sí, esta empresa no, a tal precio, usted no participó. No participé. Mire, qué bien que los remarca, una vez más, el personal médico, cuando solicita equipos, no puede participar, nos llaman a una comisión porque somos la unidad que solicita. De acuerdo. Pero todo el aspecto del techo presupuestario, las empresas, como usted dice, que van a participar o no, cuáles sí, cuáles no, etc., todo ese proceso lo tiene bajo un reglamento la gobernación de entonces. Ellos fueron los que participaron. A mí no me preocupa porque en esa instancia yo no he participado, ¿sí? Lo que sí me preocupa como ex jefe de la terapia intensiva, como director actual, es que el hospital cuente con los equipos correspondientes, porque es una obligación el hecho de que nuestro hospital continúe dando los servicios. ¿Por qué este señor se dedica a agredirme? El doctor Fuentes. Yo lo respeto. El doctor Fuentes, ¿sí? Porque en realidad durante todos estos años hay muchas anormalidades que se han dado en el hospital. No voy a dar detalles porque yo estoy haciendo, voy a hacer la representación legal al respecto, ¿sí? Y en todo caso, para que eso no quede nulo, lo único que le voy a decir es para que esas anormalidades no sean investigadas, no sean porque es obligación de un director de hospital poner las cosas a trabajar. Yo tenía, tengo colegas que venían al hospital como haciéndonos un favor, ¿sí? Durante muchos años han acumulado privilegios. Entonces, para mantenerse en esos privilegios, pues lo primero que han hecho, esta no es la única situación en curso para dañarme. Esta debe ser la vigésima o más. desde acusaciones ante unidades de transparencia, desde falsas reuniones del colegio médico en el hospital, acusándome de autoritario por el simple hecho de que yo quiero que vengan a trabajar las 120 horas. No es que yo quiero, el hospital necesita que los profesionales que estamos ahí trabajamos las 120 horas. Durante la pandemia he tenido que pedir a colegas del hospital de niños de la terapia intensiva que vengan a reemplazar a los colegas que se han enfermado. Trabajaron el doble. Y esto contrasta con otros colegas que venían en días preferenciales, prácticamente dos o tres veces a la semana, como haciéndonos un favor o haciendo un favor al hospital. Y ese tipo de circunstancias no pueden continuar. Mi obligación es que el hospital dé los servicios con los profesionales que están. Y puedo decir con orgullo, mis médicos, mis enfermeras, el personal administrativo, trabajan para que el hospital niña siga adelante con todas las carencias. El otro contraste no puede seguir. De acuerdo. Voy a tratar de entender, seguramente los televidentes que son más inteligentes se han dado cuenta ya. Es decir, usted ha decidido llevar adelante un proceso, no es cierto, para investigar algunas cuestiones que a usted no le parecen normales, digamos, o regulares, en gestiones pasadas. ¿Incluye esta gestión pasada al doctor Fuentes, que es quien aparece haciendo la denuncia? Porque usted me dijo que él había sido director del hospital. ¿Lo incluye en ese proceso de investigación? ¿O de auditoría? ¿O como usted lo llame? Exacto. Como le digo, en realidad hay normativa legal, hay instituciones, están en conocimiento este tipo de investigaciones, que no es mi interés. Yo no tengo nada personal contra el doctor Fuentes. El director del hospital está obligado a ser. De acuerdo. Entonces, en ese intento, en el cumplimiento de sus obligaciones como director del hospital, usted va avanzando en estas investigaciones, auditorías o como se llame, y ahí es donde, quiero entender esto, usted me lo va a confirmar, sale el doctor Fuentes como mecanismo de defenderse, a denunciarlo a usted, diciendo más bien, él es más bien el que está incurriendo en actitud. ¿Es así? ¿Entendí bien o no es así? Sí. Como entenderá, sí. Y por eso eso está ante instancias legales, instituciones legales definidas por ley. No solamente es él, es un conjunto de empleados, profesionales del hospital que están tratando de mantener ese tipo de actitudes, cuando lo más simple es trabajar pues con el conjunto 120 horas. Correcto. Usted hace un ratito decía, hay cuestiones que no las voy a revelar, que no voy a dar detalles, pero no sé si usted tenía algún elemento, alguna cuestión que se esté investigando respecto al doctor Fuentes, quizás para ilustrar a la gente, y la gente termina de entender y decir, ah, bueno, por aquí viene la cosa. O no, ¿no es cierto? Hemos llegado a instancias, mire, mi persona y el equipo con el que trabajó, hemos recibido denuncias ante el Ministerio de Trabajo, por un lado, que eso por su propio peso está cayendo, ante la Defensoría del Pueblo también, ante las unidades de transparencia, varias, del Ministerio de Salud, del CEDES, etcétera. Y por esa razón entenderá que todo lo que yo tengo que decir tiene que tener de espaldo y tiene que estar representado ante las instituciones para evitar que no perjudiquemos y que diga, ah, ha dicho, él me ha acusado y sin fundamento, etcétera. Por esa razón nosotros tenemos que documentarnos y en este momento le voy a pedir que me permita no asociarlo directamente, porque primero no voy a hacer lo mismo que él, acusar sin fundamento, tergiversar. Lo que yo tengo que hacer es hacerlo bajo normativa y con los espaldos correspondientes. Correcto. ¿Estarán apuntando a que usted se vaya del hospital, de la dirección, a que deje la dirección? Es la finalidad. Buscan eso, buscan eso, pero yo quiero dejar con el conjunto de mis colegas médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, laboratorios, imaginología, que nuestro hospital es nuestra segunda casa, es nuestra fuente laboral. Si el hospital va adelante y crece, nosotros crecemos con eso. De acuerdo. Y vamos a tratar de dejar una normativa. Este yo un mes, este yo, mi cargo por el momento es político, ¿sí? Si hay una convocatoria, lo más probable es que me, bueno, que yo también accede al cargo, me presente. Pero lo más importante es esto, nuestro hospital. Y la moral de todos es trabajar. Pero hay un grupo que quiere mantenerse en esa posición y a pesar de haberse hecho la reflexión, lo quieren seguir haciendo. Entonces, como autoridad no me queda más que otra acción que el hecho de decirle, señores, no. Hay normativa y bajo normativa, pues trabajemos todos. De acuerdo. Le hago una última pregunta, doctor, respecto a cuando viene un médico y habla de otro médico y le dice, vos has hecho tal cosa y uno no lo ha hecho. ¿Existe dentro del propio colegio médico alguna instancia donde, por ejemplo, puedan investigar, averiguar y sacar cara, digamos, eventualmente si se trata de una injusticia que estaría cometiendo un colega con otro colega? ¿Existe algo de eso? ¿Una comisión de ética? No sé, alguna cuestión así. ¿Usted ha recurrido a aquello? ¿Ha tenido alguna respuesta o no lo ha hecho? Yo, miren, qué pena que tenga que dedicar un tiempo tan valioso de director a estar defendido en estas agresiones. Hay, hay un comité de ética. Nosotros estamos tratando de, más un rato le voy a hacer la palabra al doctor Hernán, mi subdirector médico, estamos tratando de que el hospital crezca y se mantenga. ¿Sí? Y no hemos tenido tiempo de hacer las representaciones. Somos colegiados, tenemos todo el derecho de apelarlo y de hecho lo vamos a hacer. ¿No lo ha hecho usted? Todavía no lo hemos hecho, como le digo, tenemos otras prioridades en la dirección, lo vamos a considerar, sin embargo, tome en cuenta que el doctor Fuentes al momento es el vicepresidente del Colegio Médico Departamental La Paz y entenderá que va a ser muy difícil que ese tipo de acciones progrese. Bien, quiero saludar al doctor Josefenao, quien conocemos hace también muchísimos años del hospital del niño, que, bueno, pues ha venido aquí a acompañarle también al director, al doctor Miguel Quispe Huanca. Doctor Henao, gracias también por estar acá. Le hemos dado la palabra aquí al doctor Quispe un ratito para que explique la situación. Bueno, pues, qué cosas... No, por favor, doctor, con toda confianza. Adelante, bienvenido y gracias por estar acá también. Muchas gracias por recibirnos. Al punto. Para que la población pueda comprender fundamentalmente esto de los ventiladores. Los ventiladores se han comprado. En mi gestión hemos comprado muchos ventiladores y esta es la primera vez que ocurre este tipo de problemas. Yo he sido exdirector también, hemos comprado muchos ventiladores. Y la forma como se hace es haciendo la prueba con un pulmoncito de plástico. Ese pulmoncito de plástico funciona. Quiere decir que el ventilador está bien. ¿Ya? Quiere decir que el ventilador está bien. Entonces, cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, el ventilador está bien. Entonces, no hay ningún problema. Lo recibimos. Pero no podemos probar en el paciente. Se entenderá eso perfectamente. El ventilador nuevo comprado. Pero ocurre que con estos ventiladores italianos, cuando los colegas intensivistas han puesto ya al paciente, considerando que este ventilador está bien, entonces el paciente exige pues algunas características de aumentar el volumen de oxígeno, la cantidad de oxígeno, etcétera. Ahí se desconfigura. Ahí, ahí es donde ya no marca, ya no, ahí es donde ya no, el ventilador ya no funciona bien. Entonces, por eso es que ya un año y medio que ya no estaban funcionando los ventiladores, el doctor, desde la anterior gestión se han hecho las solicitudes para que se pueda cambiar de ventilador, para que se pueda cambiar de repuesto, mantenimiento, etcétera, etcétera. Esto es lo que la población sí tiene que entender. Funcionan cuando se hace la prueba sin paciente. Con paciente no funciona. Con eso yo creo que ya está así. Bien dicho, ¿verdad? Porque no podemos poner a prueba un ventilador nuevo con un paciente directamente. Tenemos que hacerlo primero funcionar así como se hace con un auto, ¿verdad? Un auto lo manejas, funciona bien. Pero ya cuando va a 140, 160, empieza a tambalear, entonces sí necesita alguna corrección. Ese es el problema. Entonces, ahora hay una última oportunidad para la empresa para que realmente pueda llevar a cabo ya la prueba de este ventilador. Y si funciona, excelente. Si no funciona, o pedimos el cambio o la devolución. Ese es un tema. Ahora, lo que yo quiero, si te me permites, si me has dado el tiempo necesario, es hablar de lo que el hospital a la cabeza del doctor Quispe estamos haciendo. Primero, el colegio médico dice que va a investigar. Yo quisiera que el colegio médico investigue lo que estamos haciendo, por ejemplo, único en Bolivia, un hito en la historia de la medicina en Bolivia es el trasplante de médula ósea. Nos ha costado muchos años, desde mi gestión que ha empezado y por fin ya se ha llevado a cabo, gracias a la legislatura de la doctora Cisiveros y con el apoyo del doctor Álvarez, también son los dos jefes que actualmente están y se está pudiendo hacer esto. Bolivia era el único país que no tenía una unidad de trasplante de médula ósea en Sudamérica. Entonces, ¿cómo no el colegio médico no investigar este tipo de situaciones? No hemos recibido ninguna nota de felicitación al equipo de trasplante. Más bien, se está dedicando a este tipo de situaciones que creo que el colegio médico es una entidad científica, no es una entidad que denuncia este tipo de situaciones. Yo creo que la población ha entendido que eso va por otro lado. También tenemos cardiología, el hospital del niño es el único hospital público que está operando a corazón abierto. Es decir, ningún hospital de Bolivia público tiene esto y completamente gratuito. Lo estamos adhiriendo al SUS, que el gobierno ha implementado y se está haciendo eso. También el trasplante va a ser implementado, lo hemos hecho de emergencia, tenemos dos y uno que está en curso también. Eso y tenemos la unidad de hemodiálisis. Ya nuestra jefa de hemodiálisis está haciendo ya todo lo pertinente a realizar una hemodiálisis, incluso en domicilio. ¿No crees que son avances estos? Que no se está dando a conocer y lo estamos dando ahora. Cuando en realidad nuestra cabeza, nuestra luz, nuestra linterna, que es el colegio médico, debería estar enfocado justamente a ver las necesidades prácticas de salud de la población, impulsarlos a nosotros para que no está bien, también sigamos adelante y estamos con ustedes. Solamente eso hay muchas otras cosas más. Por ejemplo, en el tema de la ampliación del hospital del niño, también lo estamos gestionando. Ha quedado muy chiquito y el doctor Quispe ha hecho que solamente tenemos nueve unidades. Queremos tener otras nueve unidades más y hemos hecho el proyecto y ojalá se lleve a cabo. Ya tenemos el financiamiento también de la ampliación del hospital del niño y la adquisición de un equipamiento nuevo que gracias aquí a la gestión también del doctor Quispe que hemos conseguido de la ICEM, vía ICEM, a través del Ministerio de Salud, equipamiento que nos va a ayudar en la atención con calidad de nuestros niños a los que nos debemos. Gracias por eso. Buenísimo. No, doctor, más bien un gusto. Nos va a encantar en otro momento hablar de las potencialidades del hospital, de las necesidades, de las limitaciones que me imagino son muchas. Me ha un poco preocupado el doctor Miguel Quispe cuando decía, estamos afinando ahí, contando los centavos para sacar adelante al hospital. ¿Está complicada la situación? ¿Cómo la están pasando? Está muy mal. Es producto de una mala programación en el año anterior. Yo tengo que ejecutar ese POE en este año y está tan mal planificado que nosotros al momento para honrar a las empresas que dan el mantenimiento, los repuestos para los equipos que estamos usando, pues nos falta dinero. Estamos afinando, buscando partidas, buscando autorización para que se pueda hacer esto. Pero en realidad yo creo que por uno o por otro lado lo vamos a lograr, por lo menos por este año. Lo vamos a lograr, pero es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga hacer eso. El presupuesto para el año que viene, se escuchó en algún momento, se rumoreó por ahí que iba a haber algún tipo de recorte para el hospital. ¿Se ha confirmado este extremo o no? Ahí mire lo siguiente. Una fuente de ingreso de una institución como el hospital es el dinero que esperas recaudar en un año. Lo llaman recursos propios. Estos recursos propios por alguna razón pensaron que iba a ser cuatro millones y fracción. Falso. El año pasado no superaron el millón de bolivianos. Pero si ponen aquí para este año cuatro millones a nombre de esa cantidad de dinero supuesto en papel, pues se programan gastos. Y en realidad, como le digo, no vamos a llegar. El año pasado creo que llegaron a los 500 mil o 600 mil bolivianos y este año vamos a llegar a los 700 mil bolivianos. De recaudación. De recaudación. No son cuatro millones. Entonces, lo que se hace es para que nuestra ejecución presupuestaria no quede flotando y quede en bajo porcentaje. Entonces, al año se está planificando bajarlo de cuatro millones a dos millones. Es una tergiversación que pena con el fin de dañar a la institución, al hospital del niño y también en este caso a las instituciones a las que dependemos como el CEDES y la gobernación. No es reducción, es dinero que esperamos ganar. Lastimosamente, ojalá, yo sería feliz que ganemos cuatro millones de bolivianos, pero la realidad es que está entre los 500 mil y el millón de bolivianos en promedio lo que se suele recaudar. Claro, lo que una clínica privada gana en un mes seguramente, ¿no? Es cierto. O en una semana, no sé, quizás esté exagerando bien. Estos problemas que ustedes han descrito ahora, estas denuncias, esta suerte de, diríamos, de intentos de desestabilizar su gestión para que no siga avanzando en el tema de reordenar un poco la casa, no afectan para nada a los niños o los niños están, digamos, ahí corriendo un poco riesgo con este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo valora usted? Digo, en términos de, a los niños, la calidad de atención a los niños que llegan al hospital, justamente, y no tienen por qué tener que pagar estas cuestiones internas o estos problemas que puedan haber. En este momento no los afecta, porque, como le digo, el grupo de médicos y enfermeras que trabaja pro-hospital, al margen de este grupo, está compensando esta situación. Pero el hecho de que este grupo persiste en su actitud de venir en días fijos, en horarios fijos, poniendo sus intereses por encima de la institución, eso también baja la moral. Pero yo le tengo que decir al personal del hospital, sigamos trabajando. Estamos logrando sacar adelante una institución que en algún momento incluso estaba en riesgo. Mire, me he tenido que echar a los, en contra de los trabajadores del área financiera, porque si no poníamos ahí las correcciones, seguiríamos con baja educación presupuestaria, con más problemas económicos de los que ya tenemos. Seguro que sí. Doctor, le agradezco mucho. Ha sido, no ha sido un placer escuchar todos esos temas porque nos inquietan, nos preocupan, pero bueno, ojalá el hospital de niños pueda encontrar el mejor camino, pensando en los niños, los niños y las niñas que son los que recurren allá con sus papás para ser atendidos. Le agradezco al doctor Miguel Quispe Huanca, que es el director del hospital del niño, aquí en la ciudad de La Paz, que estuvo compartiendo con nosotros y por supuesto también al subdirector, sería, ¿no? El subdirector del hospital del niño, el doctor Josef Henao, ¿sí? Que estuvieron con nosotros compartiendo esta mañana. Muchas gracias y espero pronto tenerlos por acá para contar noticias más gratas, ¿sí? Esperemos, sí. Estamos en este proceso muy agradecido. Muchas gracias. Va a ser un placer. Gracias, doctor Henao. Un gusto verlo. Muy amables. Bien, vamos a hacer una pausa, 8 con 13. Me decían los compañeros que